Ella vino desde México, se estuvo hasta aquí con su marido, con muchos años aquí, y ya ha levantado, que toda la cultura en México se ha descendido aquí en hoy. Hace el trabajo titánico, con mucho esfuerzo, mucho amor, mucha educación. Si hayan escuchado, se estrenan en México Now, y se elevan una profesora directora, también en el momento. Un aplauso, por favor. ¡Gracias por ver el video!